Todo empezó en la playa. Yo estaba navegando en mi compu conectada a mi Movistar cuando me di cuenta que él estaba ahí. Era la cosa más linda que había visto. Tu vida con Movistar es otra historia. Ahora tu Movistar te hace vivir nuevas experiencias con más de 2.500 aplicaciones para entretenimiento y productividad. Con mi Movistar envío fotos, reviso e-mails y hasta veo videos. ¡Es una maravilla! ¡Viveme! Movistar